Son dos cosas completamente separadas, pero vamos a abarcarlas en el mismo video. Jugar realmente a la máxima cantidad de FPS posibles y al mismo tiempo disfrutar de un video modificado para YouTube donde tú lo puedas ver con una fluidez anormal. No es un misterio para nadie que por medio de algunos procesos, incluso de forma nativa, algunos gaming phones optimizados de manera oficial para jugadores competitivos puedes llegar a una tasa de refresco de 90 a 120 cuadros por segundo y después haciendo procesos de liberación del teléfono como el ruteo puedas esto elevarlo hasta una tasa de refresco de 165 Hz. Hay pros y contras, en este caso hay muchos más pros que contras, tanto que algunos lo podrían llegar a considerar un poquito pay to will. Y luego en el tema audiovisual, lo que tus ojos están viendo a través de la pantalla y en el momento en que tú me estás escuchando decir esto, ¿Cómo es que yo logro una fluidez en el video tan elevada o anormal como tal? Lo que yo hago es grabar directamente desde mi capturadora a la máxima calidad posible de imagen y de tasa de refresco, que en este caso son 1920x1080 a 60 cuadros por segundo. Después, al importar ese video a mi programa de edición, yo lo exporto y lo meto directamente a un software especializado de interpolación de fotogramas. Esto lo que hace es interpolar precisamente, duplicar, triplicar, cuadriplicar los fotogramas por segundo de manera artificial. Esto lo que nos hace es que baje un poquito la calidad de imagen, pero suba como tal de manera artificial, repito, la cantidad de fotogramas. Sabemos que tú este video lo estás viendo ya comprimido por culpa de la plataforma de YouTube, que no nos permite ir más allá de 60 FPS. Lo que sí podemos hacer es engañarlo un poco. Después, yo vuelvo a regresar el video a mi programa de edición y lo exporto como si fuera un video exageradamente enorme. Por ejemplo, 8K a 100 megabits por segundo. Aunque sea un video pequeñito, sí, y va a pesar un mundo. Pero bueno, al subirlo, engañamos un poquito a YouTube, interpreta que es un video de muy alta calidad y nos libera un poquito más de megabits por segundo. Esto permite que tú logres verlo de una manera mucho muy fluida. No quiero engañar a nadie. No lo estás viendo a 240 FPS, no lo estás viendo, vamos, ni a 90. Tus ojos lo están viendo a 60 por medio de la pantalla de YouTube, pero el video está modificado de forma artificial para que se vea más fluido. Es un tema que otros creadores de contenido ya abarcaron. Por ejemplo, Wara, del cual yo tengo conocimiento. Le mandamos un saludo. Por supuesto que su video nos ayudó a complementar este. De igual manera, les hice una pregunta a ustedes vía Twitter e Instagram y mis suscriptores que sí han experimentado esto, mis jugadores competitivos, me explicaron como tal cuáles son los parámetros, qué hay que hacer, conviene, no conviene, ventaja, mucha, poca, todo. Y es que mucho hablamos del tema del pay to win en las ruletas, etc. Pero, amigos, ¿y el tema del dispositivo? De por sí cuando ya salieron las iPads, ya estaba hoy un poquito el tema de que pantalla más grande y la verdad es que concuerdo, es la realidad, no vamos a tapar aquí el sol con un dedo. Sin embargo, luego llegaron los teléfonos competitivos, los teléfonos oficiales, donde ya de inicio que el hecho que esté mejor optimizado el juego para estos teléfonos, ¿por qué no lo optimizas para todos? Yo entiendo que tienes que tener un procesador especial, tienes que tener una refrigeración, una calidad de gráficos, eso lo puedo llegar a entender. Pero es que, según el video de Guara, él jugando a 120 FPS o 90 como tal, depende de la circunstancia, siente el cambio directamente en el aim, en la puntería. Muchos dirán, ¿qué, qué, qué, qué eso? ¿Qué ventaja? Gente, Call of Duty Oil es puro aim. A nosotros tener más cuadros por segundo en la pantalla, al tener más reproducción, al tener más imágenes en un segundo, al tener más fluidez, podemos llegar a ver antes lo que hace un enemigo. Podemos llegar a ver cuándo nos están a punto de disparar. Yo qué sé, se abre un mundo entero de posibilidades. Esa era una perspectiva mía por la cual, como no lo he experimentado, tenía que preguntarle directamente a alguien que sí. Un par de suscriptores me dijeron exactamente lo mismo. Existe la ventaja y podríamos tirar incluso a que es una ventaja amplia. Le pregunté a un tercer suscriptor que me contestó y me dijo, yo ya no podría jugar ni a 90 ni mucho menos a 60. Yo ya solamente juego de 120 FPS para arriba porque abajo de ahí mi habilidad disminuye. Ya no me siento cómodo, ya no soy tan bueno. Es también como le decía al suscriptor, No por tener 800 FPS vas a ser un dios de un momento a otro. Por supuesto que no. Sin embargo, sí te da cierta ventaja para que te puedas antecipar al rival. Sí te da cierto por ahí, no sé, como un algo, como un feeling. Es justamente lo que me decía el suscriptor. Más allá de lo placentero que es jugar esta tasa de refresco, más allá de lo rico que se siente poder ahí no tener delay a la hora de tocar la pantalla. Sí te da una ventaja significativa. Incluso me hizo una comparativa muy interesante al suscriptor. Él jugando a 90 FPS contra alguien, jugando a 165 falsos con root o 120 oficiales, él dice que cuesta más que entren las balas. Tal vez a eso puede ir por un tema de internet, pero sí, el hecho de que cueste más que entren las balas, que tú no sepas por dónde te dispararon, que no lo veas incluso y ya estás muerto por temas de sniper, tiene que ver, te digo, internet, etc. Pero es que también me hizo otra observación el suscriptor. Combina buen internet, un teléfono gamer, ruteado, a que te corra a 165 FPS o 120 desigual, entre comillas, y encima le pones el Sync FOV, él dice que es prácticamente aimbot, que la ayuda al apuntar, esto yo lo tendría que comprobar, por supuesto que respeto la opinión del suscriptor y su experiencia, sin embargo aquí esto lo que voy a decir no lo puedo asegurar. Él dice que entre más alta sea la tasa de refresco y entre mejor por supuesto sea tu internet, más ayuda al apuntar vas a tener. Te repito, ayúdenme los que tengan más conocimiento sobre el tema, yo para asegurarlo tendría que hacer unas pruebas extenuantes, sin embargo confío en la opinión del suscriptor. Él dice que entre más FPS tengas, la ayuda al apuntar se nota un poquito más. No es que se aumente, es algo complicado de explicar, porque no es que se aumente por supuesto, es perspectiva, que después al combinarse, te ayudan a matar más rápido al enemigo. Entonces señores, ¿qué va a pasar el día que nosotros nos enfrentemos contra un jugador que lleve esa tasa de refresco, que cada vez son más, porque los gaming phones cuestan prácticamente lo de dos ruletas, lo de tres ruletas, entonces conseguirlo tampoco es nada en el otro mundo, cada vez hay más jugadores así. ¿Qué va a suceder en un mundo de Call of Duty Mobile, o en un futuro de Warzone Mobile? Prácticamente no vamos a poder jugar en las ligas más altas, porque no tenemos esa tasa de refresco. ¿Tú crees que es pay to win? ¿Tú crees que realmente sea necesario tener un gaming phone, para ir a la máxima calidad en el juego? Y aquí yo diría que no, pero en el momento en que me dijeron, yo ya no puedo jugar a 60 FPS porque soy malísimo, ahí es cuando dices, entonces, y si todos nos subimos al carro del gaming phone, y de los 165 Hz, nos estamos perdiendo de mucho, y nuestro nivel se está viendo topado, por un tema de no poder comprar un dispositivo así, complicado. Pero en fin amigos, muchas gracias por ver el video, muchas gracias a los suscriptores, que me complementaron, muchas gracias también a Wara, por supuesto, vi su video, no sabía que él lo había hablado antes, su suscriptor me dijo, de hecho Wara tocó el tema, fui rápidamente a su canal, te lo dejo en la descripción, para que también vayas y lo complementes, dicho de alguien que sí lo vivió, que sí lo tiene en sus manos, y que lo experimenta todos los días, en mi caso, no es así. Sin embargo amigos, quería combinar este tema de hablar de los 165 Hz, en competitivo, y también, por supuesto, para asumirte, otro video, en super ultra máxima calidad, hiper smooth. Amigos, nos vemos. hasta la próxima, chau chau. Sus opiniones siempre son bien recibidas, en la zona de comentarios. Música 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 Gracias por ver el video.